Hola, hola, bueno, me puse un chicle para hablarles sobre el chismecito este que tengo, bueno, lo que pasa es que ayer, ayer ya me sentí un poco mejor y me metí a soltarme el cabello para poder estarme agarrando el cabello. Es que ayer agarré mi celular en la tarde, un ratito, y estaba aquí en YouTube, entonces me salió un video de Wendy, Wendy Guevara, un short de Wendy Guevara, y ese me llevó a otro de otra persona, me llevó a otro y así, hasta que llegué al chisme, un chisme que anda ahí entre esas personas. O sea, nada que ver con el ASMR, pues no. Entonces, una de estas personas, de los videos que vi, decía, pon mi nombre en Google, y ya aparece todo lo que yo he hecho. Pero pongo, pon el tuyo, y no aparece nada, le decía a la otra persona. Es un show entre ellos, pues, ah, no sé. La verdad, no sé ni de qué estaban peleando, ni de qué estaban hablando. El hecho es que quedó en mi cabecita eso, eso de que entra a Google y pon tu nombre. Y ahí voy, bien obediente yo, a poner, déjenme ver si me va a aparecer en el celular. Ok, miren, no sé, puse el nombre del canal, ay, 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 y aparece todo esto. Pero, donde ya me quedé yo, como que, preocupada. La estoy quitando, deslizando, deslizando, deslizando. No sé si aquí me vaya, ah, miren, aquí no sale. Aquí no sale, a lo mejor, porque es, eh, la cuenta de menor. Pero, me salieron páginas con, decía mi contenido y el nombre de la página. Miren, miren, aquí está una, pero esta no sé si sea, igual no la voy a abrir, porque no quiero que quede algo en el celular de mi hija. Esta, 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 esta de aquí, no sé. Se llama, imperilla, imperilla.v. Ve, y ahí aparece mi nombre. Vean. ¿Qué es esa? Y aquí aparece mi nombre. Ahí está, Liz Oro ASMR. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Si mi contenido todo es de YouTube, todo esto, es de todo lo de YouTube. Ay, Dios, ya lo sabré. Y como les digo, en mis, en mi celular, aparecen esas páginas, no sé, ustedes saben algo, algo de esto, algo que yo no sepa. Estaba, estaba, ya ven que ya les había platicado sobre la plataforma, la app de Patron, y ese era mi miedo. Yo creí que estando en YouTube, probablemente yo iba a estar un poco más protegida. Pero, cuando yo estaba viendo eso, y vi que había esas páginas, le di clic a una y no, no me dejaba entrar. Le di clic a la otra, porque son varias, y me dejaba entrar, pero de inmediato me direccionó a a Play Store para instalar la app de ese tipo de videos. No comprendo. No entiendo qué hago yo en eso. Y resulta que hay algo todavía más curioso. Puse el nombre de varias amigas de aquí, de varias colegas de aquí, del canal, de YouTube. Y, oh sorpresa, también, también, también están, están, este, varias. Entonces, yo no sé si ellas sepan algo, si mis amiguitas saben algo de este problema. Bueno, es que en realidad no sé si sea problema. No sé. No sé, me quedé, me quedé, me quedé en shock, me quedé sorprendida. En serio. Y bueno, pues, ese era el, el chismecito que les traía, como por estar de, de chismosa, en internet. Me vine a topar con esto. No, y lo bueno, bueno, no sé si bueno o malo, pero bueno, pasó. Estaba mi esposo porque, eh, me acababa de traer un medicamento. Y se quedó conmigo. Ella me dijo, eh, no uses el celular, te vas a lastimar los ojos y así. Y le dijo, es que ya me enfadé. Le dije, no, ya me enfadé. Bueno, pues, y se queda conmigo. Y ya, ahí voy y le cuento, oye, fíjate que, pasa esto. Pero mi esposo es muy cómoda. ¿Y qué te llevó a hacer eso? O sea, él dice a esas personas, que siempre te preguntan por qué, les respondes y te dice por qué. O sea, tiene que cuadrar todo perfectamente. Entonces, quizá por eso yo empecé el video así, explicando el por qué tuve que llegar a eso, el por qué descubrí todo eso. Y todo fue por estar de chismosa en el, en el video, viendo, perdón, en internet, estaba en YouTube. Les digo, estaba viendo esos videos. Yo no veo videos, o no veía videos, ni de Farad, ni de, Jessica Esotérica. Es más, ni siquiera veía videos, ni de Kimberly, ni de, ni de Paulita. Sí llegué a ver videos de la Wendy, ¿no? Este, pero hasta ahí, y por estar en el mitote. Una cosa me lleva a la otra y otra a la otra. Y hasta que ahí voy de curiosa a ver en internet qué salía con mi nombre. Y pues ahí está. Y ahora me siento preocupada, no sé. Me siento un poquito rara. Por lo menos, ahora que lo pienso, por lo menos ya me hizo reír, ya me sentí bien platicando con mi esposo, con mi hija, la mayor. Y este, por lo menos se me olvidó que estaba enferma. Que no sé qué hacer. Bueno, en realidad yo pienso que no, no tengo nada que hacer. O no sé si ustedes sepan si yo debo hacer algo. O tenga que hacer algo. O simplemente pues lo dejamos así. Yo continúo con mi canal aquí con ustedes. Y pues bueno, pero ese era mi más grande miedo de lo que era la aplicación Patron. Que pudieran jalar mis videos. Y miren, pero esa aplicación la que se salió aquí en el teléfono de mi hija, esa aplicación sí, sí es de si me dejó entrar, creo, y reproducí, reproducir, perdón, un video. Y estábamos varios, éramos varios. Esta, déjenme ver a dónde me manda. vean, vean, aquí están, son varios, son muchas personas. Vean, no sé qué signifique eso. todos los que probamos lucas, muecas, aquí estamos, miren. ahí estamos. Ahí pues, no sé, no sé si esto sea bueno, sea malo, no sé. Bueno chicos, bueno chicos, ya se me puso inquieta mi perrita y bueno, para no molestarlos más, era todo lo que quería platicarles. Ya si ustedes saben algo sobre el tema, ahí me dejan en los comentarios y ya los leo. Los quiero mucho, los he extrañado bastante. Que tengan una excelente noche y dulces sueños. Bye. 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 Bye.